Puede ser lo mismo pero no lo es Seguramente sigue haciendo directo en Facebook También lo hará en Twitch No, por favor ¿Qué hay? ¿Qué quiere esto? Ahí sigue ¿Qué? ¡Bajo! Madre mía 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 ¡Gracias! ¡Ah, tío! ¡Gracias! Hola, virus, por cierto. ¿Qué tal ha ido? Bien, bien, bien Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Oh, muchísimas gracias Kake por ese pedazo Y su quince de frescor, amigo ¡Gracias! Grande Kake Ay, aquí no se puede entrar Así que eres guapo, Kake Bueno, la verdad es que no sé si eres guapo Bueno, se parece un poco a Kake Corta nada, a pelo Bueno, vamos a ver ¿Verdad? At�iliyor ¿Verdad? 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 cojo la tablet voy con el carro ¿qué pasa? pues tío que allí estaba jugando un juego que se llama cool de lamp y esto se puede conectar con Twitch para gastar los puntos chiquitin 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 Vivo el pan en el mío. Vete, vente. Vivo el pan en el mío. 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 Así lo siento. Vivo el pan en el mío. 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 No me gusta nada. Madre mía, con la última tú. Con la última vale, es que malo soy. No me gusta nada. No me gusta nada. No me gusta nada. Disparaba mi amigo, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Creo que hay demasiado coche. Me ha disparado, tío. Cuidado con las vallas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No lo veo, tío. No lo veo, tío. No lo veo. No lo veo. ¿Lo veis? No lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo, tío. Ya que estamos cerca aquí. Oh, oh. No, 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 no. No lo veo. 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 Madre mía. Echa el pasito, tío. que la gente está en rata ¡no! ¿por qué quiero en mi coche? ¡no me hay de nadie! ¡ ¿qué sí está pasando? ¡dios mío! ¡Vamos! Se cierra ahí arriba, tío. Tío, ¿dónde estaba el tumbado, tío? Que no sé dónde está. ¡Qué locura, tío! ¡Qué partida es esta! ¿Qué está pasando, por favor? ¡Alguien me ayude! ¡Alguien me ayude! Arturi, que hace perforo, bienvenido. ¡Ah! Y hay curas. ¡Qué locuras! ¡Uf! Vale. Concentración. ¡Un MG! No, no quiero la gente. Quiero tirar esto, quiero esto, quiero esto... ¡No! No quiero ese humo. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Dos kits? ¿Cojo granada? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cojo granada? Ahora sí. Vale. ¡Gracias! ¡Sol ehuda... ¡P셨ando! qué partida, tío, qué partida, tío, no fue ni idea de ese coche ahora mismo. No cumple, que mal y que bien, me han tirado a sal. No cumple, que bien, me han tirado a sal. No cumple, que bien, me han tirado a sal. No cumple, que bien, me han tirado a sal. No cumple, que bien. No cumple, que bien. No cumple. No cumple, que bien. No cumple, que bien.